Hola, hola mi gente, bella, preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos aquí a Con Sabor a Café. Para los que no me conocen, mi nombre es Karina y te doy la más cordial bienvenida al canal. Como vieron en el título, les voy a compartir cómo preparar un tónico de romero. La verdad que el romero es una planta que se podría llamar milagrosa para fines de la belleza, tanto para la piel como para el cabello. Así que a continuación les voy a compartir cómo preparar este tónico que estoy aplicando en mi cabello. Antes de pasar con el video, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic a la cajita arroba que está ahí, que se suscribe. Dos segundos, nada más. Es más, un segundo. Ah, y no te olvides de activar la campanita de notificación. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Y aquí tenemos la estrella de este video, el romero. Yo lo compro en este paquetito así, como pueden ver en el supermercado y es súper económico. Me costó creo que un dólar con 30 centavos, si no me equivoco. Solamente voy a estar utilizando mitad del paquete, como pueden ver, porque ya utilicé la otra mitad para otro tratamiento para el cabello que van a ver luego en el canal. Asegúrate de lavar muy bien tus hojitas o ramitos de romero y luego vamos a hervir dos tazas de agua. Mientras más pura está el agua, mejor. Yo uso agua destilada, pero puedes usar agua hervida o agua de botella. Vamos a dejar que el agua hierva muy bien y luego le vamos a agregar las hojitas de romero. Ojo, la planta de romero no se debe de hervir. Después que retires ya el agua caliente o hervida de la estufa, le vamos a agregar entonces el romero como estoy haciendo. Y uno de los principales beneficios del agua de romero es su poder para combatir la caída del cabello y esto se debe a su alto contenido de vitamina B. Además, la infusión de romero ayuda a activar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, permitiendo que mayor cantidad de nutrientes y vitaminas penetren los folículos. También está compuesto de vitaminas A, ya mencioné la B, también contiene C, minerales, hierro, magnesio, zinc, fósforo y tiene un alto contenido de antioxidantes. Lo tapamos y lo dejamos reposar. Yo prefiero dejarlo por 24 horas para que así suelte todos sus nutrientes y sea más potente. Al día siguiente lo colamos y me dé aproximadamente tres cuartos de tazas de la infusión o del agua de romero. Luego lo voy a vertir en una botellita de cristal que me encanta o también en una botellita de spray o con atomizador para que sea más fácil la aplicación. Como puedes ver, es súper fácil preparar este tónico de romero. Hay diferentes maneras de aplicar este tónico. La primera sería te lo puedes aplicar en tu cuero cabelludo antes de lavarte el cabello. Asegúrate siempre de masajear muy muy bien. Esa es la clave. Luego de que te des un buen masaje, te lo dejas en el cabello mínimo 30 minutos. Mientras más tiempo lo dejes, mucho mejor. Y sí, puedes aplicártelo en la noche y lavarte el cabello al día siguiente. Yo lo he hecho. La segunda manera de hacerlo sería te lavas el cabello y te lo agregas en el cabello como si fuese un enjuague y listo. La última opción sería usarlo durante la semana. Por ejemplo, un día sí, un día no. Te rocías el tónico en el cabello y ya dejas que se seque sin sacarlo. Antes de finalizar, quiero responder de antemano algunas preguntas frecuentes que por lo general surgen cuando se comparte un vídeo sobre el crecimiento del cabello, la caída del cabello. Así que me estoy adelantando porque sé que me van a preguntar cómo me lo aplico. Bueno, como yo estoy llevando mi cabello rizado en estos momentos, yo me lo estoy aplicando un día sí, un día no. Si tú te secas el cabello con el blower, te haces rolos, no sé cómo sea y no quieres mojarte el cabello frecuentemente, te lo puedes aplicar mínimo de dos a tres veces por semana para que haga su función. Otra pregunta frecuente es ¿cuándo voy a ver resultados? Oh my God, me hacen esa pregunta siempre. Señores, para los remedios caseros, los remedios naturales, siempre digo que tienen que ser constantes y tener mucha, mucha paciencia. Yo no puedo decirle, te vas a dar resultados en dos semanas, en un mes, en dos, tres meses. Todos somos distintos y vemos resultados unos más rápido que otros. Así que en verdad, no puedo decirte que vas a ver resultados en X cantidad de tiempo. ¿Lo puedes guardar en la nevera? Claro que sí, lo puedes guardar en la nevera o en un lugar que esté fresco para que así se mantenga más. En la nevera te puede durar de 7 a 10 días. Yo en verdad no puedo decirte si te va a durar más tiempo de eso porque, como les dije, hago poquito para que me dure una semana, un poquito más de una semana. No me gusta hacer mucho. Me gusta aplicarme las cosas frescas. Y por último, otra posible pregunta sería, ¿lo puedo mezclar con otros ingredientes? Yo les acabo de mostrar cómo yo lo preparo, cómo yo lo uso, cómo he visto resultados. Así que si tú quieres ya inventar, por decirlo de esta manera, con otros ingredientes, pues hazlo y mira a ver si te funciona así. Lo único ingrediente es que le agregué dos o tres gotitas de aceite esencial de romero. Como para potenciarlo, ojo, esto no es necesario. Es algo que hice recientemente por primera vez y no sé si lo volvería a hacer, no porque no me ha dado buenos resultados, sino porque yo también uso mi agua de romero para la cara. Pero el agua de romero por sí sola, en su forma natural, si se podría decir así, es muy efectiva para la caída del cabello y para el crecimiento del cabello. Bueno, espero que hayas respondido a todas las preguntas frecuentes. Si se me pasó o se me olvidó algo, lee la cajita de información que ahí siempre hay un montón de información sobre el video, sobre los productos, sobre todo lo que les comparto. Así que lee la cajita de información aquí abajito. Eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides de darle a esos deditos de arriba, de suscribirte aquí abajito si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.